Música Damos comienzo al informativo semanal de VBTV, el canal interno de la Universidad del Bío Bío. Estos son los titulares de la presente edición. Universidad del Bío Bío recibe en el Campus Concepción la muestra itinerante Nunca Más. Las Tesis Igualdades en Chile fue el tema de la clase inaugural 2013 de la VB. Formación de ingenieros de clase mundial ofrecerá la Universidad del Bío Bío. Concentristas en piano y flauta destacadas a nivel mundial ofrecieron concierto en la VB en Concepción. Seminario sobre Desarrollo Local y Rural mostró primeras experiencias en Ñuble. La Dirección de Extensión inauguró Sala de Arte Contemporáneo en Chillán. El Departamento de Estudios Generales de la VB lleva la Universidad a Coelembra. Ediciones de su VB presentó obra de la crítica literaria Soledad Bianchi. Este es el detalle de las noticias. La Universidad del Bío Bío acoge en Concepción a la muestra itinerante Nunca Más, que reúne material de la colección permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La muestra fue inaugurada en solemne acto, presidido por Ricardo Ponce, secretario general de la VB, en representación del rector Héctor Caete Férez. Ricardo Ponce se refirió a la convergencia de los objetivos de la VB y la muestra Nunca Más del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Queremos que nuestros alumnos, los jóvenes y todas las personas que visiten, realicen una reflexión que les permita poner a la persona, a la dignidad de la persona, por sobre cualquier diferencia. Como el mismo Museo declara entre sus objetivos, queremos proponer una reflexión que trascienda lo sucedido en el pasado y que sirva a las nuevas generaciones para construir un futuro mejor de respeto y restituir a la vida y la dignidad de las personas. Representantes de organizaciones relacionadas con las víctimas de los atropellos a los derechos humanos registrados durante la dictadura de Augusto Pinochet agradecieron la presencia de esta exposición. Gladys Rodríguez Cárcamo, coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Concepción, recordó el doloroso transitar de los familiares en busca de sus seres queridos y cómo ese dolor se transformó en fuerza y conciencia social. Nuestro caminar por la vida no ha sido fácil, pero como dice uno de nuestros lemas, no hay dolor inútil, sentimos que nuestro dolor no ha sido en vano. Hemos aprendido a valorar la vida, el respeto por la dignidad humana, el valor de la justicia y los derechos. Por su parte, Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, hizo énfasis en los fundamentos de esta exposición itinerante y del Museo de la Memoria en su integridad. Se trata de una institución que busca, en primer término, ser un lugar para devolver la dignidad humana a las víctimas de la dictadura. Buscamos recuperar sus rostros, sus biografías, sus identidades negadas, producir una empatía con su sufrimiento. El museo no busca, con esta exposición, reactivar viejos sólidos o abrir heridas, como a veces se dice. Lo que intentamos es mirar de frente nuestro pasado, para hacernos cargo de él, inspirados en valores de justicia, verdad y reparación. Lo que buscamos es que desde esa mirada al pasado emerge una memoria que nos lleve a cuidar de mejor forma nuestra convivencia. La muestra permanecerá abierta en el aula magna de la UVB en Concepción de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y de 14.30 a 18 horas, hasta el 12 de julio. Luego se trasladará a Talcahuano. En agosto volverá a la Universidad Bio Bio, pero en el Campo La Castilla de Chillán, hasta el 27 de septiembre. En octubre estará en Los Ángeles, provincia de Bio Bio, y en noviembre en Cañete. Las desigualdades y la educación en Chile fue el tema central de la clase inaugural del año académico 2013 de la Universidad del Bio Bio, dictada por el economista Dante Contreras Guajardo. El solemne acto presidido por el rector de la UVB, doctor Héctor Gaete Férez, el economista de la Universidad de Chile Dante Contreras Guajardo, dictó la clase magistral Desigualdad, Educación y Oportunidades, una discusión de los orígenes de la desigualdad en Chile. La exposición forma parte del trabajo de investigación que el doctor Contreras realiza junto a otros especialistas respecto de los desequilibrios del desarrollo y sus consecuencias en las desigualdades manifestadas en lo económico-social y sus consecuencias. Las desigualdades entre los chilenos no son diferencias respecto a los recursos económicos y materiales solamente. Ellas tienen una construcción multifacética que son interactuantes e interdependientes. Además, las características propias de cada región de nuestro país son fuentes de desigualdad, señaló el economista. La desigualdad es muy amplia. Hay desigualdad de ingresos geográficas, de niveles de sucio, de origen, de acceso a la salud. Por lo tanto, mientras a nivel regional existan esas diferencias socioeconómicas, de salud, geográficas, que sí existen, eso va a repercutir en los niveles de desigualdad que existen en el país y también en la oportunidad de los niños que se desarrollen al futuro. Por lo tanto, atender esas desigualdades de origen es muy importante para lograr igualdad de oportunidades en un periodo largo plazo. La investigación realizada por el doctor Contreras demuestra que a pesar que los chilenos nacemos iguales en cuanto a peso y talla independientes de los recursos económicos que tengan nacido, en nuestro crecimiento y desarrollo individual y colectivo se originan en las desigualdades, en los ambientes familiares, los distintos tipos de vínculos sociales y la educación que derivan finalmente en desigualdad de oportunidades. Proyecto de Ingeniería de Clase Mundial en Universidades Estatales de la Zona del País que lidera la Universidad del Bio Bio fue seleccionado en concurso nacional convocado por Innova Chile. El llamado a concurso se enmarca en el proyecto a nivel nacional Nueva Ingeniería para el 2030 de Innova Chile. La propuesta fue presentada por la Universidad del Bio Bio junto a las universidades de Estalca y de la Frontera, con el objetivo general de potenciar el aporte que la Facultad de Ingeniería de estas tres instituciones hace a las regiones en las cuales están insertas. El decano de la Facultad de Ingeniería de la UBB, Peter Bahaus, se refirió a la importancia que este trabajo tiene respecto al fortalecimiento del desarrollo regional. El proyecto es de vital relevancia para nuestra facultad y para las facultades de las dos universidades socias. Esto porque estaríamos ofreciendo a nuestros estudiantes, a los estudiantes de cuarto medio, una formación de clase mundial desde las universidades estatales del Centro Sur de Chile. Y eso es importantísimo, con una suerte de alianza que permitiría una transversalidad del proceso formativo, desarrollando cada uno su cultivo disciplinario en función de sus realidades regionales y ofreciéndolo para una movilidad estudiantil en los ámbitos del proceso de formación. Y que el día de mañana los talentos regionales se queden en la región y aporten a la región. El doctor Mario Ramos, director general de Investigación, Innovación y Desarrollo de la UBB, organismo base en la formulación del proyecto, subrayó el componente de innovación y emprendimiento que conlleva el proyecto en perfecta concordancia con los planes de desarrollo regional del Bio Bio. Está en línea con estos desafíos el hecho de que nuestros estudiantes puedan formarse en pro de la innovación y que nuestros académicos de la Facultad de Ingeniería fortalezcan su relación con las empresas y con las instituciones para poder transferir ese conocimiento que está en la comunidad universitaria y nos parece de primera relevancia. La primera tarea a cumplir del proyecto será la elaboración de un plan estratégico de desarrollo de la formación en ingeniería de clase mundial, con un aporte de Innova Chile de 120 millones de pesos y contará con la participación de entidades extranjeras especializadas del más alto nivel mundial, el Instituto Tecnológico de Monterrey de México, las Universidades de Florida de Estados Unidos y la Politécnica de Valencia, España. Aprobado el plan estratégico, postularán a una segunda fase correspondiente a la ejecución de este proyecto, lo que implica un fondo concursable de 8.000 millones de pesos, aportados también por Innova Chile. Un concierto al más alto nivel internacional brindaron concertistas chilenas en piano y flauta en el marco de la temporada artística 2013 de la UBB. El recital constituyó gran interés del público que llenó el aula magna de la UBB. Viviana Guzmán, nacida en Concepción, concertista en flauta y reconocida como una de las flautistas más destacadas del mundo. Junto a Mahani Tebe, joven pianista originaria de la isla de Pascua y también considerada entre las mejores pianistas del mundo, brindaron el concierto que el año 2012 ofrecieron en Tailandia, Japón, Indonesia, Singapur, Malasia, China, Vietnam y Corea del Sur con el aupicio de la Cancillería chilena. En esta ocasión incluyeron en su recital obras de Bach, Gounod, Polén y Beethoven entre los más clásicos, los contemporáneos Solorenz y Jenin y entre los argentinos Corniglio y Astor Piazzolla. Los chilenos Alfonso Olén y Pedro Paredes y la obra, Flautas del Mundo, de la propia Viviana Guzmán. Las destacadas concertistas chilenas continúan sus conciertos por el mundo este año en Canadá, Estados Unidos e Israel. Primer Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible, Local y Rural mostró experiencias exitosas desarrolladas en comunas de Ñuble y en otros países sudamericanos. El encuentro reunió investigadores de América y Europa que analizaron las experiencias de desarrollo local y sostenible realizadas en nuestro continente y en la provincia de Ñuble específicamente. Productos del Convenio de Intercambio de Investigadores que la Universidad de Almería, España, mantiene con 10 universidades latinoamericanas y de la cual la Universidad del Bio Bio es parte desde sus inicios el año 2006. Este seminario es el sexto que realiza el Convenio Internacional y el primero en Chile pero esta vez se centraron las bases de la creación en el mediano plazo de un centro de investigación para el desarrollo local y rural instalado en la sede Chillán de la Universidad del Bio Bio según explica Julia Faguas académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Bio Bio y coordinadora del programa. La idea es que está aquí instalado pero lo que queremos hacer es estudiar el desarrollo local y rural, sus factores, hacer propuestas de políticas, etc. que pueden ser sobre Ñuble o sobre cualquier otro lugar, digamos porque lo que aspiramos precisamente es a generalizar o a poder, a partir del conocimiento que vamos generando establecer propuestas para el desarrollo local. Un desarrollo sostenible, por lo tanto, que tiene que considerar todas las dimensiones que están implicadas en la sostenibilidad y que usualmente y convencionalmente se refieren a lo económico, lo social, lo ambiental y lo institucional. O sea, todas las dimensiones, lo cultural por supuesto, involucradas en el desarrollo sostenible. El convenio con la Universidad de Almería es apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en Chile cuenta con la participación del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Quilamapu. Obras de Hernando León inauguraron las salas de arte contemporáneo en el Centro de Extensión de la Universidad del Bio Bio en Chillán. El documental sobre la labor creativa y académica del artista visual Hernando León, en camino a Itaca, precedió la inauguración de la nueva sala de arte contemporáneo con que cuenta la Universidad del Bio Bio en Chillán. En esos espacios estará expuesta permanentemente la obra del pintor nacido en Yungay, de destacada trayectoria en Europa. La pro-rectora de la Universidad del Bio Bio destacó el aporte humano y artístico del pintor Hernando León a la universidad y a la comunidad de artistas regionales. Creo que es adecuado y también necesario realizar una vez más un reconocimiento a nuestro artista visual, pues con absoluta generosidad ha contribuido a enriquecer el patrimonio artístico y cultural de Ñuble a través de varias acciones sostenidas en el tiempo, evidenciando un afecto genuino por esta zona y un compromiso con los artistas y las audiencias locales. Por su parte, Hernando León reseñó las características distintivas de esta sala de arte contemporáneo de la UVB y su importancia para el desarrollo de la actividad del arte visual en Ñuble y la región del Bio Bio. Esta sala tiene otro carácter en relación a aquella sala en la cual la exposición está en muy corto tiempo. Entonces, esta sala va a permanecer cada exposición varios meses. Todo depende del tipo de exposición que se haga. Se van a convencionar guías, se va a poner material a disposición como videos, como libros, etcétera, etcétera, que se van a poder ver y consultar en la biblioteca municipal. O sea, hay un ping-pong entre la biblioteca municipal y esta sala con el objeto de investigar las dificultades que tiene el arte contemporáneo. Hernando León ha realizado gran parte de su labor académica y creativa en Dresden, Alemania, donde ha trabajado también con artistas jóvenes, chilenos y latinoamericanos, proyectando el arte contemporáneo y su labor ha obtenido gran éxito en toda Europa. Ediciones UB presentó a la comunidad regional último libro de la crítica literaria chilena Soledad Bianchi. La obra de la doctora en literatura de la Universidad de París Soledad Bianchi, lecturas críticas, lecturas posibles, fue presentado por el académico de la Universidad del Bio Bio, Norman Ahumada. Soledad Bianchi nos muestra a través de las 300 páginas de su obra una mirada a la literatura de la segunda mitad del siglo XX, desde la poesía, la prosa y los versos de la canción popular. Todo puede ser observado y analizado porque todo es manifestación de su circunstancia, su tiempo, con la carga de esperanza, frustraciones, sueños y una triste e incomprensible realidad actual. Yo pertenezco a una época y yo quería expresar esa época y quiero ser un poco activa en el sentido de hacer propuestas también. Vean, yo estuve en el exilio, entonces estar en el exilio significa estar lejos y uno quiere estar cerca o estar aquí. Y entonces era una forma también de estar acá, estudiar, por ejemplo, la literatura chilena. Por lo tanto, sí, resunta una posición ideológica y no tengo ningún miedo a decirlo. Lecturas críticas y lectura posibles de la doctora Soledad Bianchi, el último libro publicado por Ediciones UVB está a disposición del público lector en la dirección de extensión de la Universidad del Bio Bio. Proyecto de extensión relevante del Departamento de Estudios Generales de la Facultad de Educación lleva a la Universidad del Bio Bio a la comunidad de Coelemo. Esta es la novena versión del proyecto de extensión relevante de la Universidad del Bio Bio en comunas de la región. Este año bajo el nombre de la UVB en Espacios Públicos Coelemo Invierno 2013. El objetivo es estrechar los vínculos entre la Universidad del Bio Bio y la comunidad regional, que además constituye una muestra de responsabilidad social universitaria. Destaca el director del Departamento de Estudios Generales de la Universidad del Bio Bio, profesor Bernardo Arevalo. Este concepto de extensión es cómo abrir la universidad. Y más aún, aquellos que no pueden, por cualquier razón, llegar a la universidad, bueno, la universidad vamos a donde ellos. Hay un capítulo especial que es la responsabilidad social universitaria. Esa responsabilidad social no se agota como atendemos a nuestros alumnos acá, porque esa responsabilidad va también hacia los padres de los jóvenes, hacia la comunidad de la cual vienen. Durante un mes y medio, 18 académicos de los distintos departamentos y escuelas de la universidad en la sede de Concepción, realizaron 7 talleres, 3 mesas redondas, 3 charlas, muestras artísticas, conciertos, deporte, folclore y teatro. Realizadas en las escuelas de la comuna y destinadas a niños, profesores, jefas de hogar, pobladores y organizaciones sociales de COELEMU, que respondieron con gran participación en las diferentes actividades. Concluye así el recuento informativo de VPE Noticias TV. Estos fueron los titulares de esta semana. Universidad del BIOBIO recibe en el Campus Concepción la muestra itinerante Nunca Más. Las Tres Igualdades en Chile fue el tema de la clase inaugural 2013 de la UPEB. Formación de Ingenieros de Clase Mundial ofrecerá la Universidad del BIOBIO. Concentristas en piano y flauta, destacadas a nivel mundial, ofrecieron conciertos en la UPEB en Concepción. Seminario sobre Desarrollo Local y Rural mostró primeras experiencias en Ñuble. La Dirección de Extensión inauguró Sala de Arte Contemporáneo en Chillán. El Departamento de Estudios Generales de la UPEB lleva la universidad a COELEMU. Ediciones UPEB presentó obra de la crítica literaria Soledad Bianchi. Les invitamos para una nueva edición de Noticias UPEB la próxima semana a través de UPEB TV, el canal interno de la Universidad del BIOBIO. Hasta entonces, muchas gracias. Noticias UPEB, la Universidad del BIOBIO.